Música ¡Kain! ¡Aquá! ¡Kain! ¡Kain! Nuevamente, fuerte 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 fuerte, fuerte fuerte esa palma Con mucho cariño, el María Chirio Un nuevo bocadil ¡Corragan! ¡Aquá! ¡Sol de la ley! ¡Corragan! Este es una�리jira de nuestra queridísima Galería Trujillo donde el María Chirio Y ahora, como siguiente tema, vamos a presentar a la gran representación de María Chica de Jalisco, al Charrito Lloro, que nos interpreta, si nos deja, es un poquito romántico, no te queda. Si nos deja, buscamos a ver el futuro de la humanidad, si nos deja, nos damos a vivir a un mundo nuevo, y otro amor de no ser, el nuevo al ser, y el nuevo al ser, y el nuevo nuevo podemos ser felices, todas las negras. Si nos deja, buscamos a vivir con ser, y el nuevo al 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 ser. Si nos dais alejanzas Si nos dais Le lleno da tu corazón Y a mi nos dais Si se me hacía No, ya lo he decidido Si nos dais Mostrados en tu consenio Y a mi nos dais Si nos dais A los pastores de él se lo veo y ahí nos quita los dos sentida de Dios será lo que soñamos y si no sepas me llego a mi corazón y ahí nos vamos y si no sepas de todo lo demás nos ha olvidado si no sepas si no sepas aplausos fuertes este margachi nuevo Jalisco bueno y nuevamente que nos parece si hacemos para entrar más ricos hacemos tres una fuerte con nuestra querida Galería Trujillo bienvenido a Yulemar Girón Trujillo y aplausos fuertes a mí para el ingeniero y mi colegio Jijín 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 una más Jijín aplausos fuertes aquí nos dicen aquí nos grito